La ciudad de Archidona está ubicada al nororiente del Ecuador, en el costado occidental de la provincia de Napo. Cuenta con una población estimada de 25.000 habitantes, de los que el 85% son quichuas. Archidona tiene un sinnúmero de parajes turísticos, entre los que destaca las cavernas Yumandi, donde sus visitantes pueden observar las estalactitas y estalagnitas originadas por el paso del tiempo. Su gastronomía es muy rica, sobresaliendo de entre ellas el maito, plato insigne elaborado a base de yuca y pescado envueltos en hojas de vijao. Desde hace varios años, la producción y explotación del cacao han ganado espacio, gracias a los programas de capacitación y financiamiento agrícola. Archidona está ubicada a 8 kilómetros de Tena, capital de Napo, a donde se puede acceder desde la mitad del mundo, por ejemplo, a través de una excelente red vial comprendida desde Quito, Papayacta, Baeza, Archidona y Tena. Napo es uno de los destinos favoritos en el oriente de quienes aman la naturaleza. Ahí se puede visitar la isla de los monos y observar una gran variedad de aves y otras especies. Somos reconocidos a nivel del mundo, estamos sobre las 500 especies de aves aproximadamente, por eso estamos considerados como un sitio muy rico en biodiversidad de aves. Pero también hay espacio para quienes van en busca de emociones extremas, puesto que se pueden practicar el rafting, la escalada y el kayoning, por solo mencionar unos pocos. Napo es también un hermoso punto del país al que turistas acuden para descansar y desconectarse por unos días de la tecnología y el ruido de las grandes ciudades. En sus próximas vacaciones, visite Archidona y el resto de la provincia de Napo. La diversión está garantizada. Informó Ítalo Ruiz. Viaja primero Ecuador.